estamos en vivo dímelo, 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 dímelo sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga estamos aquí con el emperador del mar de luz el segundo en su familia y para muchos van a decir y entre esto sí que es polémico donde dejamos apuntos en una posición número 2 y hace un mes atrás hubiese sido el último en su familia último y más nada en cuarto pero hoy lo dejamos en segundo lugar en serio Cacho, ¿por qué me dices que pronto lo vas a dejar en ese segundo lugar? vamos a ver el video y después ustedes juzguen y me dicen mira no, realmente no debería ser el segundo lugar realmente sí debería estar, no hay problema, ¿está bien? este emperador del mar es un monstruo que se puede usar en RTA arena defensiva, ofensiva claro que sí pero cuidadito ahí, no para un rush en, ¿verdad? puede ser en Guild Wars para ofensiva y defensiva también y puede ser el E-Game Mid-Get Legging porque es un monstruo que tiene también versatilidad a la hora de runear es un monstruo que sabemos que en la primera es el ataque que hacen todos que es la sobretensión donde transfiere el Harmul Effect al enemigo recordando que tiene que tener precisión en el secundario son las olas movedoras que es la ulti que utilizó Triton y utilizó también Poseidon que es el que hace Silent a los enemigos por dos turnos recordando que esta olas movedoras fue bofiada antes era un turno, luego fue a dos turnos eso le da algo muy interesante a puntos que es no glancing contra los elementos ahí comenzamos con algo interesante vamos a hablar antes de su ulti con el líder de habilidad que es 24% de velocidad en todas partes del juego en el actual metadeon de la RTA funciona, no es un monstruo para Dungeon es un monstruo para el contenido PvP y hace su trabajo de forma espectacular van a ver por qué la tercera que fue bofiada es que elimina todos los efectos dañinos de los aliados y con 6 inmunidad e invencible durante dos turnos si elimina los efectos dañinos del aliado la duración del efecto de la inmunidad aumentará un turno para ese aliado o sea que si el elimina los efectos dañinos que ya tenía efectos dañinos y sirve para limpiar pone inmunidad por 3 turnos aquí es donde Poseidon Poseidon los puntos es vital e importante además vamos a hablar de que esa ulti es a 6 turnos y con skill os baja a 4 turnos y cuando hacen a este men que está aquí con Violent marca la diferencia porque rápidamente puede ganar esa ulti y es vital además de que tiene silence y hace sinergia la habilidad o el kick que el protege hace silence vas a dejar que el enemigo no te vaya a hacer tanto poder vamos a decir de forma hipotética porque te está dando con la primera tú tienes una inmunidad por 3 turnos si limpiaste 2 turnos pero invencible también mano o sea y una ulti que es cada 4 turnos es importantísimo actual en este meta entonces Ponto creo que por eso lo estoy dejando en un valor supremo en estos momentos que hasta el mismo Poseidon que puede estarle el tercero yo lo puedo entender puede estar el tercero puede ser el tercero en su familia pero creo que es vital como monstruo de apoyo monstruo de sustain monstruo monstruo de apoyarle ese monstruo support vamos a decir de ese support por lo que hace te protege junto con Katarina puede ser algo interesante claro pero no nada más con Katarina sino toda la versatilidad que nos puede traer Poseidon a la hora de hacer Violent o Swift ya sea que te inicien que tú digas pues no yo soy lento todo mi equipo pero Ponto es el más rápido dame 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 completo si no tienes stripper GG vamos que vas a hacer ahora ante un meta game quizás donde hay mucho stripper si yo peco quizás dejaron en un segundo lugar y lo estoy sobrevalorando y dejándolo en una posición muy alta claro puedo pecar en eso pero creo que lo que he visto en este actual meta game en Ponto ha sido espectacular sinceramente y ha marcado una diferencia de la sombra que era a la luz que es hoy en día o sea sinceramente un monstruo que debe ser Speed HP HP Speed HP defensa debe ser tanque support y que aguante a lo macho hecho pecho y que pueda tirar esta ulti a cada rato que pueda junto con Yamire si que es un dolor de cabeza también porque Yamire si lo hace de daño él lo hace de monstruo de apoyo y que ahí esté protegiendo a tu equipo y te vas con otros monstruos quizás dos monstruos más de daño en esa estrategia pues puede ser bastante valioso a la hora de ver a Pontos en la RTA sin lugar a dudas mi amigo mi amiga vamos entonces a ver aquí Pontos primero estamos viendo a Raddor Moulon Taranis Juno Bastet Katarina lo que les decía hace muy pero que muy buena sinergia con Katarina tiene que banear a Bastet porque banea a Bastet porque Bastet te va a dar el buffo que a Daphne a Odin y también a Katarina Katarina tiene un líder de 55% de resistencia pero no se va aquí con velocidad sino se la va con la resistencia y vamos a ver entonces aquí porque esta pelea a mí me vaciló mucho le tiró counter directo al Rackdor y a a Moulon porque Daphne es counter de Rackdor lo mismo que Odin que son DPS single target Katarina sabemos que es RNG pero si tú le vas a un objetivo ahí está pone el invencible ya tiene chill viene Katarina ahí vamos a ver Katarina fue hacia Moulon 22k le dio a Juno Juno ahora va a hacer el strip la resistencia estaba alta de 55% solamente a Katarina pero ya Katarina lo usó no pasa nada que elimine a Katarina ahora mismo no pasa nada la puede eliminar y la Katarina sigue aguantando Moulon tampoco hace nada y aquí viene Daphne le hace delete a uno ya tenemos entonces aquí los conocimientos Pontos va a proteger todavía dos monstruos DPA o sea dos monstruos DPA y la sinergia de este equipo era tan espectacular que te dan hasta un líder de resistencia lo obligaste a eliminar a Bastet y ahora vas a complicarte sinceramente con esto vamos a ver ahí se va Moulon y vuelve otra vez ya Pontos tiene turno adicional ya Pontos en la próxima lo tiene ya Pontos en la próxima lo tiene miren esto a él le puedes dar no pasa nada no pasa nada que se te vaya a él ahora mismo se te va a ir se te puede ir no Pontos lo ayudó porque con Violent Proc este men está en estos momentos marcando diferencia como muy buen monstruo de support en la RTA lo acabamos de ver tú haces a Pontos Violent y vas a ganar tanto si el enemigo no tiene stripper y tenía un stripper tenía dos stripper porque Moulon sabemos que puede hacer strip Moulon puede hacer strip no es el strip del 2015 2016 2017 de luego ese nerf pero Juno también puede hacer strip que no es el mejor strip y ahí él le pasó factura por eso no pone el líder de velocidad pone el líder de resistencia resistencia venga papá dame a lo macho hecho pecho que Pontos te dice estamos derecho así mismito por eso lo dejamos en el segundo lugar porque si marca una diferencia importantísima como monstruo support no porque a mí me guste ese estilo de pelea no porque a mí me guste Pontos porque no es que me gusta pero si nosotros lo vemos de forma objetiva lo que nos puede traer en una composición también de agresivo también para aguantar nos puede dar mucho este luz y oscuridad y por eso en este momento yo si le doy una segunda posición y lo puedo defender como gato boca arriba no porque lo tenga ni porque me guste sino por lo que está haciendo este monstruo en apoyo he visto las partidas de él he visto como sigue ahí con la sinergia con un buen equipo que haga sinergia como dije aquí Katarina Bastet Daphne Moulot también le hizo counter al equipo contrario pero a un estilo agresivo y le maneja este Bastet pues no pasa nada te quedan tres monstruos de daño y aquí va y la sincronología como fue pues está ojo puedo pecar de dejarlo en segundo lugar porque no depende de él mismo él ayuda al equipo y por eso es que yo lo dejo en un segundo lugar y creo que es bastante valioso además de ser líder espectacular que es un elemento de luz y oscuridad mi amigo y mi amiga déjame saber si estás conmigo aquí o no estás conmigo no pasa nada Roscon pasa tumbando la casa ya taluli bye bye jajaja